Y los ojos del país siguen puestos sobre Hidroituango, donde el embalse ya está cerca de alcanzar el nivel que permitirá volver a dejar pasar las aguas hacia el río Cauca y aliviar así la situación de las comunidades cercanas. Vamos en vivo con Andrés Noreña, quien nos tiene lo último sobre la situación. ¿Qué dicen a esta hora las autoridades, Andrés? Juan Diego, televidentes, muy buenas tardes. Para que pase eso que usted estaba mencionando, falta poco menos de 40 centímetros. Ahí vamos a observar el medidor oficial del vertedero, esta estructura hidráulica por la cual se va a verter el agua para que se recupere el cauce de manera paulatina del río Cauca. Ahí estamos observando, está a punto de llegar al punto 401. Apenas llegue ahí, se van a activar los protocolos antes de eso. A las 2 de la tarde se tiene previsto por parte de las autoridades aquí en Hidroituango, de empresas públicas de Medellín, hacer la apertura de dos de esas compuertas. Las dos primeras que van a abrir para que empiece a fluir el agua por allí. Es la compuerta número 2 y la número 4, para que lo entiendan en su pantalla, de izquierda a derecha la segunda y la cuarta. Por allí se estará entonces vertiendo el agua. Inicialmente será gradual, no expulsará los 450 metros cúbicos de agua por segundo que necesita el río Cauca para que recupere su cauce ecológico normal. Se va a hacer de manera paulatina, se espera que se consiga o que se llegue a ese tope por lo menos hacia las 8 de la noche y que a esa hora entonces empiece a verter el agua por allí, por el vertedero. Pero veamos todo lo que ha sido la expectativa que ha generado la apertura de estas dos compuertas y también todo lo que se ha generado aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango con la afectación en zonas como el norte y el bajo Cauca antioqueño. El cauce del río Cauca, el segundo más importante de Colombia, sigue desconectado y en niveles que nunca antes se habían visto. Y la tensión está puesta en este lugar, el vertedero, una estructura construida en los hay acero de gran dimensión ubicada al lado del muro de contención por donde se evacúa de manera controlada el agua que está embalsada. En la represa, el nivel de las aguas sigue aumentando. La última compuerta, la número uno, se cerró el pasado 5 de febrero porque en el interior de la caverna se habían registrado variaciones y presiones en el nivel del agua por la circulación de aire. Aguas abajo, el panorama es este. Y así luce la casa de máquinas, el corazón del proyecto hidroituango. En esta imagen se evidencia cómo está por dentro la caverna. Según EPM, tendrá que ser reconstruida en un 70% después de la emergencia. Para que el caudal del río vuelva a fluir, el embalse debe alcanzar la cota 401. Ese es el nivel necesario para garantizar que el agua pueda ser evacuada naturalmente por el vertedero de la presa. Y para que el agua alcance esa cota, que es una altura sobre el nivel del mar, falta menos de un metro. De hecho, ese paso controlado del agua se daría esta tarde noche. Lo que ha explicado EPM es que una vez se abran las compuertas del vertedero, el flujo de agua será mínimo. Este incremento será paulatino. ¿Qué quiere decir? Estimamos que en las primeras seis horas se aumenten 50 metros cúbicos por segundo. En la siguiente 48 lograríamos entre 240 y 260 metros cúbicos por segundo. La empresa también informó que hasta el domingo 10 de febrero el embalse de la central Salvagina estará aportando su caudal al río Cauca y que Porce 1 y Porce 2 aporten mayor cantidad de agua al río Porce, que desemboca en el río Nechí y este a su vez en el río Cauca. Seguimos con los ojos puestos en Hidroituango y, por supuesto, en esta estructura hidráulica que ustedes están observando, que es el vertedero también, del lado de esas comunidades que están aguas abajo del proyecto en esos municipios del norte y bajo Cauca antioqueño. Se activan entonces los protocolos. Todavía hay algunos funcionarios poniendo a punto el vertedero que se espera luego de que empiece a expulsar el agua, lo haga por lo menos durante un año. Eso es lo que están ultimando los detalles y hacia las dos de la tarde entonces se abrirán las dos primeras compuertas para empezar a sacar el agua embalsada aquí aguas arriba del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. La información por el momento desde el norte de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.